Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas a este canal mis amores y bienvenidos a la nueva entrega de nuestra sección Querida Abril, ok, primer querida Abril 2024 Primero, antes de comenzar con el video, quiero decir que yo no tengo Telegram Yo no estoy haciendo sorteos por Telegram, ni por grupos de WhatsApp, ni por cuenta falsa de Instagram Nada de eso, absolutamente nada de eso Mi cuenta, la mía está verificada Si yo no te escribo de una cuenta verificada mía, entonces no hay nada de eso Ok, ok, entonces no es un sorteo, nada de eso Yo no tengo, yo ni tengo la aplicación de Telegram Yo no tengo nada de eso, así que si tú ves que te escriben un comentario Porque están haciendo mucho eso con varios youtubers, no solamente conmigo Con muchos otros creadores de contenido que hacen cuentas falsas de sus supuestos sorteos Pidiéndole a la gente como que agregan por Telegram Y también luego te piden dinero para enviarte el premio En general, yo nunca, nunca te pediría dinero para enviarte absolutamente nada Nada, 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 nada Segundo, nunca te pediría información súper personal de tarjetas tuyas De nada hiper personal, además de lo necesario para yo saber a dónde te puede llegar el premio Y ya, después de ahí yo no te pediría ninguna otra información, ok Así que cuidado con la gente que comenta Y aquí en YouTube, en Instagram, en todos lados No soy yo, son cuentas falsas, ok Ok, ahora sí Esa es la sección del canal en la que ustedes me envían sus historias de vida Sus problemas que están teniendo en búsqueda de una opinión mía Como yo te la daría si tú fueras mi hermana, si fueras mi mejor amiga Así tal cual, clarito Siempre dejando claro que yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no soy psiquiatra Yo no sé nada de eso Todos estos especialistas estudian lo que estudiaron Porque por una razón O sea, ellos existen por una razón Así que yo te invito a que busques esa ayuda en caso de que lo necesites Porque pedir ayuda y buscar ayuda sobre todo profesional es de valientes, ok Debajo en la parte de los comentarios vas también a poder ver opiniones de toda la gente que ve este video Que quizás ha estado en situaciones parecidas a la tuya O te pueden decir que les ayudó en esa situación también Cómo salir adelante Aquí no estamos para hablarle mal a nadie Aquí no estamos para hacer sentir mal a nadie Solamente estamos para ayudar, ok Así que antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal por si no lo has hecho Si quieres ver tu historia por aquí en el canal Me la puedes enviar al correo que sale por aquí en pantalla Y en el título, o sea, como que en el nombre del correo Le pones querida Abril en mayúscula Más nada, más nada Porque así yo como que lo detecto fácil en el correo y no se me pierde Entre todo lo otro que yo recibo en el correo Bien, así que por aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok Para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico Así que vamos a comenzar ahora con la historia de hoy Hola, soy una chica de 23 años Y hace unos años intenté quitarme la vida Porque en mi casa no me iba bien Ya que tenía muchísimos problemas con mi mamá Por su favoritismo, por mi hermano Y cuando yo le decía que por lo menos disimulara Ella decía que eran bobadas mías Porque ella nos quiere igual a los dos Y así es hasta la actualidad Además también intenté quitarme la vida Por vacíos emocionales por mi papá Que nos abandonó y tiene otra familia Y me habla cada vez que está borracho Para decirme que yo fui su primer amor Porque por parte de padre Soy la primera hija, la primera sobrina y la primera nieta Al yo intentar hacer eso Se me acercó un tío por parte de mi papá Y empezó a acercarse a mi hermano Al principio con buena intención Y después empezaron los regalos y la atención Que necesitábamos mi hermano y yo De un padre hasta que después se fue acercando poco a poco Hasta que empezaron los abusos Mi mamá se enteró cuando yo tenía 16 años Porque vio unos mensajes que él me envió Unos videos pornográficos Diciendo cosas como que te lo voy a hacer Y si eran videos súper grotescos Entonces cuando mi mamá se enteró Fuimos a una comisaría de familia Y nos dijeron que ya no se podía hacer nada Porque ya yo era mayor de 14 años Cabe aclarar que él trabaja para el estado Porque pertenece al ejército nacional colombiano Soy de Colombia y cabe aclarar que el abuso sexual en Colombia Es a menor de 14 años Y violación es de 16 en adelante Igual fueron negligentes porque como era menor de 18 años Se consideró un delito Y era denunciable Pero nos dijeron que no se podía hacer nada Ahí me falló el sistema Conocí a un chico que era de mi colegio Y era amigo de mi hermano A los 17 años me hice novia de ese chico Y él me ayudó mucho a superar lo de los abusos Porque sufría de pesadillas Y dormía muy poco Las veces que dormí en su casa Lo llegué a correr y tirar de la cama Porque pensaba que era mi tío Y que venía a hacer lo que no terminó Mi tío me amenazaba Diciéndome que iba a terminar con lo que empezó Duramos el chico y yo 6 años y medio Terminamos en buenos términos Me terminó porque se sentía ahogado Irresponsable de mí Y a la semana de haber terminado Me entero que perdí un bebé Yo planificaba con el Jadel Jadel, Jadel Y él ni siquiera fue capaz de Siquiera tener una palabra de apoyo o simpatía Porque yo la verdad sí me sentía súper mal Y además estoy en una depresión profunda Y ansiedad Y él aún así se fue Y ni siquiera fue capaz de estar en ese proceso Ya que me encuentro sola en todos estos temas La relación no fue tóxica Ya que yo nunca lo celé Antes yo le decía que saliera más con sus amigos Y de la nada De la noche a la mañana Me dijo que quería ser libre Terminamos Y no llevábamos más de 3 días de terminar Y ella andaba en citas dobles Bebiendo y saliendo a fincas Y besándose con la una y con la otra Y el 18 de diciembre cumplí años Y él me invitó a salir Y me dice que de solo verme Tiene una erección Y que me desea Me besó Y la verdad yo sigo queriéndolo Pero él dice que quiere estar solo Y cuando me ve o me escribe Me dice que me extraña Pero que quiere estar soltero Y ando lidiando en una depresión y ansiedad Incluso tomo medicamentos Para controlar mis pensamientos Sobre desaparecer del mundo Estoy muy confundida ¿Qué hago? Porque él me busca Y yo aún lo quiero Pero no quiero sufrir Porque me duele saber que está Con otras Y yo todavía queriéndolo a él Ok, primero Gracias por escribirme Yo siento muchísimo De verdad De todo corazón Que has tenido que pasar Por todo Por todo Esto Ok Primero yo quiero que sepas Que eres muy valiente Y que eres más fuerte De lo que tú crees Porque por el hecho De que tú me digas Que estás tomando medicamentos Para todo eso Tengo que pensar Que estás haciendo terapia Que estás tratando Todo lo que tienes adentro Tus pensamientos Todo lo que sientes Que lo estás tratando Con un profesional Que es quien Te está recetando Esos medicamentos Ok Para tratar todo eso Lo que está excelente Así que Vas por el buen camino No dejes de ir a terapia O sea Tu prioridad ahora mismo La número uno en tu vida Eres tú Y para tú poder ser Tu prioridad número uno Tú tienes que seguir Yendo a terapia Y tienes que seguir Eligiéndote a ti Primero que todo el mundo Eso incluye a tu mamá A tu hermano A tu papá A ese ser Que era tu novio Vamos a hablar de eso Más adelante A ese ser Que era tu novio Primero que todo eso Tienes que estar tú Tienes que elegirte tú Aunque suene egoísta Aunque tú no creas Que eso es lo correcto Eso es lo correcto Ok Tú Después tú Y después tú Y después tú Y después tú Y cuando tú logres sanar Ok Que salgas de ese proceso Mucho más fuerte Porque todo lo que Te ha pasado en la vida Créeme que te va a servir Para ser mucho 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 más fuerte De lo que ya tú eres Ok Vamos por parte Tú me dices Que el tema de tu mamá Y tu hermano Siempre fue como un favoritismo Para con él No contigo Y que todavía sigue siendo así Yo quiero que tú sepas Que está bien Es incluso sano Que tú pongas tus límites Con seres queridos Con amistades Con familiares Gente que tú quieres Pero que no necesariamente Te hace bien Si tú sientes Que todo eso Te afecta con tu mamá Y ella no ha reconocido Nada de eso No ha reconocido Que eso te llevó a ti A quizás Quedarte callada Estar en silencio Mientras te pasaba todo eso Con tu tío No sentir que tú tenías Un lugar al cual O una persona A la cual acudir Para buscar ayuda En ese sentido Número uno No esperes una disculpa De ella Ni de absolutamente nadie Porque si te quedas Esperando una disculpa De su parte Vas a perder el tiempo Ok Tú tienes que tú misma Perdonar y sanar Para tú dejar eso ir Y sobre todo Poner tus límites Para con ella Ok Límites sanos y claros Si tú no la quieres ver Todas las veces Que ella quiere ver Pues no puedo No puedo Y en ese momento no puedo Tal día no puedo No puedo Simplemente no puedo Tienes que cuidarte a ti Y si ella dice algo O hace algo Que te lleva a ti a pensar Que efectivamente Hay algún tipo de favoritismo Tú lo puedes decir De la manera más madura Y calmada Mira a mí no me gusta Cuando tú haces ese tipo de cosas No me gusta Cuando tú haces ese tipo de cosas Por favor Cuando yo esté presente No hagas ese tipo de cosas Porque si no Yo voy a dejar de ser presente Y no es una amenaza Es simplemente dejándole saber Mira esto para mí es un límite Yo te quiero en mi vida Y por eso te estoy diciendo Qué cosas para mí son límites Si tú las respetas Porque me quieres en tu vida También perfecto De lo contrario Si decides no respetar esos límites Quiere decir que tú no me quieres En tu vida lo suficiente Y punto Tampoco son límites descabellados ¿Entiendes? O sea son cosas como que sencillas ¿Ok? Cosas hasta como ella se refiere hacia ti Versus tu hermano Todo eso ¿Ok? Porque también tienes que cuidar de ti Recuerda que en todo En absolutamente todo Lo que está en tu vida En este momento Tienes que estar tú primero Tienes que priorizarte tú Aunque la gente Como está acostumbrada Que tú priorices al otro primero Y no a ti misma Diga Ah pero esta loca Ah pero y ahora ¿Qué es lo que se cree? Ah pero es amenazando ¿Qué anda la gente? Ah pero es un egoísta Ah que digan lo que digan Te eliges tú primero En todo momento En absolutamente todo momento ¿Ok? Incluyendo Con todo lo que tenga que ver Con tu mamá ¿Ok? Punto Si te hace demasiado daño Puedes perfectamente también Sacarla de tu vida Yo no soy partidaria De tener una persona Que en tu vida te hace daño Incluso si es tu mamá En eso si yo soy muy cortante Sea quien sea de mi familia Si me hace daño A sabiendas de que me está haciendo daño Y no intenta cambiar Su comportamiento Te saco de mi vida Y punto Porque yo no vine a esta vida Tampoco a estar sufriendo Porque tú decidiste Que yo voy a sufrir O porque tú decidiste Que no te importa que yo sufra Punto Entonces yo te aconsejo Que hagas lo mismo Que te elijas a ti primero Lo que te hace bien Te hace bien Y lo mantienes en tu vida Lo que te hace mal Lo que te hace dudar de ti Lo que te hace sentirte menos persona Lo que te hace sentirte mal Todo eso Sácalo de tu vida Lo sacas de tu vida Inmediatamente Eso incluye tu familia Amigos Amistades Gente cercana a ti Gente que tú sigues En redes sociales Todo lo que te haga sentirte menos Lo que te haga dudar de ti Y lo que te haga sentirte mal Lo que te haga cuestionarte De una manera negativa Lo sacas de tu vida Inmediatamente que lo sacas ya Ahora en este momento ¿Ok? Porque te tienes que elegir a ti Bien Segundo El tema de tu tío Es horrible que te haya pasado eso Yo no me puedo ni siquiera imaginar Como te debes de sentir Y todo lo que eso dejó en ti Pero de nuevo De todo lo que te ha pasado en la vida Y de este momento Ahora En este momento Tú vas a salir más fuerte de aquí ¿Ok? Mucho más fuerte Una mejor versión de ti Ahora En tercer lugar Y la pregunta por la que La razón Realmente por la que me escribiste ¿Qué hacer con el ser vivo? Que era tu novio Mira lo que pasa Con esa persona Él conoce ya A fondo Tus debilidades Él conoce ya A fondo De donde tú cogeas Lo que a ti te gusta Lo que a ti no te gusta Y él sabe Muy, 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 muy bien Que tú Lo quieres a él Él conoce Todo lo que te ha pasado Por ende Tú con él Llegaste a un nivel de intimidad Y de honestidad Y de contarle todo Del que yo siento Que se está aprovechando Él sabe Que tú llegaste A ese nivel de intimidad Con él Que para ti Durante un tiempo Fue muy difícil Llegar a ese nivel de intimidad Que tú duraste meses Con problemas Con reacciones Quedaron como secuelas De todo lo que te pasó Con tu tío Y él conoce todo eso Y lo peor del caso Es que él lo está utilizando A su favor Y en tu contra A su favor Para él obtener de ti Lo que es Cualquier placer Físico o sexual Porque no es más nada Que lo obtenga Más nada Bueno, además de saber Que te está ilusionando Y que luego te va a decir que no Porque ese es otro tipo de placer ¿Ok? Pero todo lo que él está haciendo está mal Está mal Porque él sabe que te hace daño Está mal Porque él sabe que te ilusiona Y aún así Él te sigue buscando A pesar de que él sabe Que te hace daño Y te ilusiona Y te busca No porque te quiere Y te dice que te extraña Pero no porque te quiere Porque desde que él te ve Entonces te dice Ay, tengo una erección Ay, quiero tener relaciones contigo Ay, no Eso no es lo que tú te mereces Por favor Que eso no es lo que tú te mereces No No Yo sé que para todo el mundo Es muy fácil decir Como que Ay, no terminamos en malos términos Entonces Eso quiere decir Que tenemos una oportunidad De volver a aclarar las cosas No Eso no es necesario No es necesario Sobre todo Si ustedes terminaron Porque él te dijo Yo quiero ser libre Lo que quiere decir Yo no quiero estar más contigo Sobre todo Si luego de que él te dijo Yo quiero ser libre Él está ya Saliendo con otras muchachas Con otras mujeres Haciéndose fotos Besándose con no sé cuántas mujeres Toda la cosa Y llevando un estilo de vida Que no era el que tú conocías ¿Qué? O sea, él está siendo una persona Totalmente distinta A la que él era estando contigo Entonces Yo quiero que tú te cuestiones Yo quiero que tú pienses ¿Cuál de esas dos personas Era la real? O quizás Él estaba siendo así conmigo Y yo Por mi manera de ser Por lo que sea Yo no le permitía ser Su versión real La que él quería ser Que es esta Y si él quiere ser esa versión Está perfecto Pero tú no tienes por qué Lidiar con esa versión Con esa versión De él con muchas mujeres Con esa versión De él diciendo Ay, quiero estar contigo Pero no quiero estar contigo Ay, quiero besarte Quiero hacerte esto y esto y lo otro Pero yo no quiero estar contigo Yo quiero estar soltero No Si tú Sigues accediendo A todo lo que él te pide Si tú sigues respondiéndole A cada vez que él te busque Porque tú me dices Que él te busca Ya yo te expliqué Para qué él te busca Para qué Para cuáles placeres Él te busca No por amor No porque él te quiere No porque te aprecia Ni porque te extraña ¿Tú sabes qué es lo lindo del caso? Que de momento Tú sigues diciéndole que sí a él Cada vez que él te busca Cada vez que él te busca Y luego tú vienes Y le reclamas Y le dices ¿Por qué tú me sigues buscando? Y al final Estás con fulana Y se busca una foto con fulana ¿Y sabes qué él te va a decir? Porque te lo dijo Yo siempre te dije Que yo no quería volver contigo Yo siempre te dije Que yo quería estar soltero Yo siempre te dije Que yo no quería nada serio contigo De nuevo Porque él te lo ha dicho Varias veces Entonces a ti Y a toda la gente Que me está viendo Yo le digo No permitas jamás En la vida Jamás Jamás Por lo menos por dignidad Jamás permitas Que un hombre O una mujer Quien sea O quien sea Que tú tengas alguna relación Te diga a ti Yo no quiero estar contigo No me interesa estar contigo Más de una vez Con una vez Es más que suficiente Con una vez Te está hablando con la verdad Y ya Créele ¿Ok? Dejemos de buscarle Aristas a las cosas De que bueno Pero él me dijo eso Y quizás si él me dijo eso Es por tal cosa Porque si me dijo aquello Será porque Él pensó tal cosa Sobre mí En ese momento No, 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 no Si tú estás en una situación En la que tú tienes que hacer Todos esos cálculos De lo que me dijo Porque tal cosa Porque en tal momento Porque un día Él me dijo tal cosa Y hoy me dijo esto Por ende Quiere decir tal cosa No, no Si tú estás en una situación En la que tú tienes que hacer Todos esos cálculos Para tú llegar a una conclusión Estás en el lugar equivocado Con la persona equivocada La persona correcta No te confunde Ok La persona correcta No te confunde Yo quiero que estemos claros De eso No te confunde Y tú mismo me dijiste En la última oración De lo que me enviaste No quiero sufrir más Tú sabes cuál es La decisión correcta Porque tú me dijiste Ahí Yo no quiero sufrir más Si tú Sigues con el mismo comportamiento Con él Que tú has llevado hasta ahora Vas a seguir sufriendo Y tú lo sabes Entonces si tú no quieres sufrir más Si realmente tú no quieres sufrir más Y te vas a elegir a ti También en esta situación Si vas a elegir tu bienestar Si te vas a elegir a ti misma Eso es un acto de amor Hacia ti Elígete a ti Y no sigas En ese relajo de él Elígete a ti Y sal de ahí Remuévete de la situación Para que no sufras más ¿Ok? Y recuerda que la persona adecuada No te confunde En ningún aspecto de tu vida No te confunde ¿Ok? Yo espero leer de nuevo en mi correo La vida Te queda la vida por delante La vida por delante Y yo sé Yo lo sé Que tu vida es importante Yo sé que tu vida es valiosa Y que tú llegaste a este mundo Para grandes cosas Así que Sigue yendo a terapia Elígete a ti En todo momento Cada vez que tú te elijas a ti Es un momento Y una acción De amor propio Que es muy importante Elegirte a ti también Quiere decir Ir a terapia Buscar ayuda profesional Seguir yendo a tu psiquiatra Quien te está medicando Todo eso son Actos de amor Hacia ti misma Así que sigue Por el mismo camino Bien Dejo en la cajita de comentarios Puedes encontrar otros comentarios Por supuesto De personas que te pueden dar su opinión Al respecto Bien Yo te mando un abrazo muy grande Yo los quiero un montón De mi parte Así que Nos vemos en el próximo videito Chao